Muy bien, vamos a la página sesenta y tres entonces, ya mis hijos Bien, me ayuda leyendo el numeral diez que dice, contesta las siguientes preguntas Vamos a ver, Maite, la primera pregunta por favor ¿A quién acudieron los pájaros en buscar ayuda y cuál era su pedido? Ah, muy bien, ¿recuerdan a quién pidieron ayuda a los pajaritos? Al sol Inti Eso, muy bien, al dios Inti Al dios Inti, ¿no es cierto? Y querían que sus plumas sean coloridas Perfecto, muy bien, entonces vamos a anotar eso A ver, vamos, aquí tenga la bondad, vamos a escribir las respuestas ¿No? En la segunda, profe En la primera pregunta, donde dice, ¿a quién acudieron los pájaros en busca de ayuda y cuál era su pedido? Bien, la respuesta ya nos dijo Maite Ponga Acudieron al dios Inti Inti pondrá con mayúscula porque es nombre propio Escribirán ¿Me puede repetir, profe? Ya, a ver, Nicolás, escribirá campeón En el libro, en la página sesenta y tres Ponga, acudieron al dios Inti Inti escribirá con mayúscula, ¿cierto, Ariel? Claro, profe Claro, profe Eso Bien, campeón Entonces, acudieron al dios Inti Ya Pidiendo Color para sus plumas Pidiendo color para sus plumas Bien, escriba, escriba Escriba, por favor Eso Ya, ya escribieron Sí Perfecto Vamos con la segunda pregunta A ver si me ayuda A ver Joanita ¿Qué pájaros decidieron quedarse con su color gris? Ajá Sí se acuerda ¿Cuáles fueron los que decidieron quedarse? Tres eran A ver, les hago acuerdo Escriba El hornero El hornero Con H, ¿no? Hornero El hornero Coma La Tacuarita La Tacuarita El hornero Coma La Tacuarita Y La Calandria Y La Calandria Escriba Teito Buen año Escribirá Escribirá Milena Vargas Les repito El hornero Con H La Tacuarita Y La Calandria Calandria Ya Ya El hornero La Tacuarita Y La Calandria Ya ¿Qué más Maite? ¿Con qué otros nombres se conoce al colibrí? Ajá Algunos nombres, ¿no? Con Con los que se conoce al colibrí Como Picaflor Coma Quinte Coma Pájara Mosca Tumbadoro Tuminico Muy bien Excelente Bien Excelente Estefanía A ver Le ayudo Repitiendo Ponga Picaflor 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 Coma Picaflor Coma Quinde Quinde Con la Como Como va a escribir Quito Con la Q Quinde Picaflor Quinde Pájaro Mosca Pájaro Mosca Coma Zumbador Con Z Zumbador Picaflor Quinde Pájaro Mosca Zumbador Zumbador O Tuminico 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 ¿Cómo consiguió sus colores el picaflor si no había ido con los demás hasta el arco iris? ¡Ajá! Porque las flores y el sol intibieron que les gustaba las flores y les pusieron muchos colores como sorpresa Ya, muy bien, ya También vamos a poner lo siguiente, aparte de eso, ¿no? Ya Los colores les regaló el padre Inti ¿Me puede repetir la quinta pregunta? ¿Cómo consiguió sus colores el picaflor? Ya, le digo la respuesta Ya, porque el padre Inti le regaló los colores Porque el padre Inti le regaló los colores Ya, escriba Porque el padre Inti le regaló los colores ¿Cómo es? ¿Cómo es? porque el padre inti le da nuevos colores la siguiente pregunta a ver si me ayuda Carlos Benjamin ¿Cómo calificas la decisión de los pájaros que prefirieron quedarse con sus colores? ¿Por qué? Ajá bien, porque hubo unos pajaritos que decidieron quedarse con su propio color gris ¿No? A ver entonces la respuesta porque le dieron más importancia escribirá porque le dieron más importancia a otras cosas porque le dieron más importancia a otras cosas A ver Jeremy, no le entiendo Profe, yo no estoy diciendo nada No le entiendo mi hijito, diga que que desea, por favor Yo, Profe, Mónica para la huachay A ver, Mónica Lo que usted dijo tenemos que poner en cómo calificas las decisiones de los pájaros que prefirieron quedarse con sus colores Ajá Gracias Ya A ver Escriba Porque le dieron más importancia a otras cosas Porque le dieron más importancia a otras cosas Y estaban contentos con su color Porque le dieron más importancia a otras cosas Y estaban contentos con su color ahí estamos ya profe listo, muy bien ya, porque le dieron más importancia a otras cosas y estaban contentos con su color ya muy bien, vamos la siguiente Estefanía, ayúdenos con la lectura ¿Qué crees que le dirían el colibrí, los otros pájaros al dios y en su canto de agradecimiento? A ver, ¿qué le dirían? A ver, Helen Helen Robayo después Ariel a ver Helen, ¿qué le dirían los pajaritos con su canto al dios Inti? Bueno, en su idioma pero el pajarito anteriormente le hubieran dicho que Padre Inti, ¿me podría dar por favor colores con sus siluditos? Ya, muy bien pero ya el dios Inti ya les dio los colores ahora los pajaritos ¿qué harían con el canto? Les agradecería Eso, muy bien muy bien le agradecerían ¿no? A ver Ariel, ¿qué iba a decir mi campeón? Ya los le darían las gracias Perfecto ya, muy bien También lo que habrían dicho fuera que que gracias a él pudieron tener otro color y no tener un color oscuro Perfecto ya en todo caso entonces le le agradecerían ¿no? Escriba le agradecerían muy bien y la última pregunta a ver la última pregunta ayúdanos leyendo Nicolás por favor y la respuesta nos va a decir Matthew ¿qué color habrías escogido para tu para tu para tu pluma? Muy bien a ver Matthew ¿qué color habrías escogido para tu plumaje? Yo había escogido verde azul azul y negro Bueno muy bien entonces para la respuesta a esta pregunta ponga usted ¿qué colores le gustaría para que si fuera pajarito usted tuviera esos colores ¿no? verde tomate anaranjado amarillo azul rojo negro blanco usted ponga los colores los colores que le guste si si estuviera para escoger los colores ¿ya? a ver la pregunta que dice ¿qué crees que le dirían el colibrí y los otros pájaros al dios cinti en su canto de agradecimiento? ya le agradecerían era la respuesta ¿no? le agradecerían por haberles dado los colores ¿me puede repetir la pregunta dos? a ver perdón ¿me puede repetir la pregunta dos? claro Milena en la pregunta dos ¿qué pájaros decidieron quedarse con su propio color gris? la respuesta era el hornero con h el hornero hornero como el pollo hornero la tacuarita el hornero coma la tacuarita y la calandria el hornero la tacuarita y la calandria gracias profe ya Milena muy bien ¿alguien más alguna otra pregunta? a ver en uno en uno ya primero Yadiel y después Estefanía ¿me puede repetir la pregunta cinco? pregunta cinco ya los colores le regaló el padre Inti ya muy bien los colores le regaló el padre Inti Inti con mayúscula porque es nombre propio bien a ver Estefanía una pregunta profesora era que le iba a decir que ya cabe ah ya bueno mamita muy bien te felicito bien alguien más no ha terminado todavía ya acabé profe Lady Janet Lady Lady muy bien perfecto le felicito también Ariel ya terminó mi campeón ya profe que bueno ya alguien más de pronto no ha terminado todos ya terminaron muy bien vamos entonces a trabajar con la siguiente página la página 64 ya página 64 bien el numeral uno el numeral uno bien antes de leer dice a ver me ayuda Scarlett leyendo después Joanita ya a ver Scarlett el libro de las imagen de la imagen es mágico en este puedes encontrar las historias que más te guste las que hayan las que te hayan contado las personas que más quieres o las que quisieras que cuenten si fuera tú y yo qué historias encontrarías en él escribe ajá muy bien bueno entonces tenemos aquí una imagen no aquí tenemos una imagen estamos ya en esta imagen dice que es mágica porque es mágica y aquí dice porque basado en este cuadro ya puedes encontrar las historias que más te gusten las que te hayan contado las personas que más quieras o las que quisieras que te cuenten si fuera tuyo qué haría qué historias encontrarías en él ya entonces usted va a inventarse va a inventarse una historia basada en esta imagen la que usted quiera y la va a escribir aquí aquí la va a escribir hecho si se entendió si ya muy bien a ver por ejemplo joanita que te inspira la imagen que está ahí que 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 historia podrías contar basado en la es en lo que ves ahí que se te viene a la mente cualquier cosa que se te venga a la mente mija había un lugar como mágico donde había animales que hablaban pero con magia y así no ya perfecto muy bien joanita excelente a ver ariel que te inspira que historia podías escribir basándote en el cuadrito hay un libro que está abierto no es cierto un libro abierto que está paradito ahí a ver sebastián un mundo mágico donde habitan duendes hadas ya muy bien esa niña o esa señorita que está ahí parada frente al libro que está abierto el libro está paradito y está abierto ahí hay una niña que está parada al frente a ver quién podría contar algo una historia de lo que podría contar ahí a ver que que podrías describir basándose en lo que está ahí no a ver alguien que se inspire alguien que diga algo a ver a ver a ver a ver supóngase que esa niña es una hada madrina que le gustaría entrar al libro para cuando esté dentro del libro ella ahí pueda hacer muchos muchos mucha magia mucha qué te puedo decir respondiendo a los deseos del lector por ejemplo si la persona que está leyendo el libro de pronto podría tener algún deseo quién sabe la niña que está dentro del libro le pueda conseguir conceder esos deseos que tiene la persona que está leyendo el libro qué tal por ejemplo no a ver ya inspírese usted y escriba algo escriba quiero verles escribiendo a ver cuénteme alguien me iba a contar algo yo acabé de escribir y acabé a ver a ver dieguito cuéntenos lo que escribió no hay que hacer había que hacer como un tipo cuenta profe la verdad hay platanitos para sí 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 a ver había una vez una niña tenía un libro que todas las noches lo leía y una vez se abrió y ella pensó que estaba el libro mágico y ella decidió entrar y se teletransportó al puerto y había mucho mágico ya perfecto vea muy bien a ver alguien más a ver lady mi historia el título es el libro mágico de los cuentos se trata de que una niña estaba leyendo un cuento y de repente el el cuento lo absorbió ya y la niña quedó atrapada en ese cuento y cuando abrí y cuando estuvo dentro del cuento se pudo encontrar a muchas a muchas personas y animales de otros de otros cuentos ajá nada más no pero bueno pero muy bonita muy bonita la historia me dejaste picado a ver cómo se resuelve el cuentito no muy bien así así vaya inspirándose vaya usted creando sea creativo invéntese cualquier historia no importa cualquiera ya la que usted crea ahí conveniente de que de pronto la niña decidió entrar a formar parte de los de cada uno de los cuentos ya para cautivar al lector con la misma obra o de pronto para ayudar a un hermanito una hermanita a un compañero compañera estamos vamos esto es hay algunas maneras como se puede iniciar un cuento una historia no en el numeral dos hay algunas pautas a ver nos puede ayudar leyendo alexander por favor el numeral dos dos ya lee algunas fórmulas que usan los cuentacuentos para empezar una narración escribe otras que conozcas muy bien a ver nos va a leer ahí leonardo valencia leanos por favor cuáles serían las posibles o diferentes maneras para empezar un cuento o una historia era que era sé que se era en cierta ocasión al de saber para contar y entender que una vez allá por lejanas tierras cuenta los que lo vieron yo no estaba pero me lo dijeron en tiempos de mar de mar y castaña cuando las ranas tenían pelo y las gallinas tenían dientes ajá qué tal bien no entonces ahí había una vez el gallo pelón que en vez de pico tenía un dientón ya ve más o menos cualquier cosa y ahí está había una vez una niña que le gustaba muchísimo leer los libros se compenetraba tanto que ella decidió entrar a formar parte de las historietas de cada uno de los cuentos del libro por ejemplo se me ocurrió usted podría hacer algo similar ya listo no puede repetir por favor a ver decía de que un niño o niña puede inspirarse en el en el cuadrito que está ahí de la niña está frente a un libro abierto y que de pronto ella puede decidir entrar ahí para leer contar y vivir las historias los cuentos que está en el interior del libro les estoy poniendo ejemplos muchos ejemplos para que usted pueda de esa manera saber cómo va a hacer su deber ya bueno cuál debe de problema a ver estamos hablando que usted puede inspirarse en el cuadrito de la niña y el libro que está ahí para escribir el cuento el cuento que estamos escribiendo en el numeral uno quien ya escribió quien ya terminó el cuentito a ver ariel matthew también a ver matthew compártenos parte de tu cuento por favor cómo empezó cómo está a ver era una vez un niño estaba leyendo un libro mágico que lo encontré y decidió entrar para formar parte de diferentes cuentos en